Les voy a mostrar los libros, oye, nomás que termine de admitir alumnos porque siguen entrando. Buenas tardes, licenciado. Disculpe. Fíjese que hoy también es mi primer día de clases y quisiera saber si tal vez usted en un tiempito me puede indicar que han visto o que han ido avanzando para yo ponerme al día y si han hecho grupos y todo esto. Te agradecería un montón. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes, doctor. Fíjese que también es mi primera clase. Estaba en la sección C, pero no sé qué llevan visto aquí. Entonces, quisiera saber si. ¿Y por qué se cambió de sección? Porque me asignaron a esta clase. Ah, bueno. Está bien. Pues vea, si estuvo en la sección C, ¿con quién estuvo ahí? ¿Con el doctor Velázquez? Sí, con él. Estaba con él. Ok, ok. Vamos a ver, ahorita les voy a indicar. Eh, miren, jóvenes, primero les voy a mostrar los libros. Entonces, si estuvo con él, son los mismos libros que vamos a usar. Bien, ahorita les voy a mostrar. Vamos a ver. Pues vean, para los compañeros nuevos, les voy a mostrar acá. Estos son los libros que vamos a utilizar en esta clase. ¿Verdad? Comunicación lingüística y cuentos para apreter a leer en la universidad. Los dos son de Carlos Augusto Velázquez. Y el tercero es algunos elementos de normativa y de gramática de usos. De Carmen Rosa Pinera. Los libros son estos. De verdad, aquí tienen el de comunicación lingüística. En el centro está cuentos para aprender a leer en la universidad. Y en el centro de la universidad está algunos elementos de normativa de gramática. En el primer libro, para el primer examen parcial, vamos a ver el primero, segundo y tercer capítulo. ¿Verdad? Este, déjenme ver. Ese sería del libro de comunicación lingüística, licenciado. ¿Perdón? Esos tres capítulos son del libro de comunicación lingüística. Sí, por eso les estoy diciendo. Del libro de comunicación lingüística, va, el primer examen parcial va a integrar el primero, segundo y tercer capítulos. Por el momento, vamos trabajando ya el tercer capítulo, la lectura académica. Para la compañera que me preguntaba, ¿qué hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Es al revés, yo estoy dando clase. Te amo cuando termine. Vaya, vayas. Este, les decía entonces, Para el primer parcial, vamos a ver el capítulo uno, es la comunicación, el capítulo dos, comunicación y derecho, y el capítulo tres, lectura académica. En este momento, estamos trabajando lectura académica. Hemos visto lo que es referente a analfabetismo funcional, selección de lecturas, lectura exploratoria, y ahorita estamos en la parte de primera y segunda lecturas, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Verdad? Este, para el primer parcial también incluye cuentos para aprender a leer en la universidad. Aquí tiene, ¿verdad? Estos son los que va a incluir el primer examen parcial, que va a tener un valor de 30 puntos. Si ustedes me preguntan, ¿cuándo va a ser el examen? Todavía no hay fechas. El examen se va a trabajar en la plataforma Módulo. Ustedes van a tener posibilidad de integrarse a la plataforma a partir de la próxima semana. Licenciado, disculpe la pregunta. ¿Y esta presentación, usted no la puede enviar? ¿Cómo está siendo la metodología? Yo les he informado anteriormente que estas presentaciones las voy a asumir en la plataforma Módulo. Ahí van a estar. Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el contenido del curso? No, licenciado, disculpe. Para la plataforma, ¿en qué tiempo podemos ingresar? Ya les expliqué que la próxima semana les voy a informar. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, todos estamos. Disculpe, ¿sólo esos dos libros son los que tienen anotados ahí en la diapositiva? Solamente. Son tres, joven. Ahí están. Ahí están. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, licenciado. No, lic, ni una. No, claro, lic. Vale. Vamos a hacer el texto. Gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el contenido de este día. Aquí tienen ustedes, entonces, la presentación que vamos a trabajar hoy. Para los compañeros nuevos, les informo que cuando la pantalla se pone oscura es porque estoy dejando que ingresen los alumnos. ¿Verdad? Hay alumnos que ingresan posteriormente, entonces, para poder darles ingreso a la clase virtual, pues, tengo que ir a la parte oscura, ¿verdad? Entonces, le coloco otra vez la presentación. Eso es el movimiento que ustedes pueden ver. Entonces, vean, jóvenes. En la última clase, la clase de la semana pasada, vimos el primer paso de la lectura académica. ¿Cuál es ese? La lectura exploratoria. En ese momento, les informé a ustedes que este proceso ustedes lo tienen que hacer cuando quieren leer un libro de teoría, un libro que les haya dejado algún catedrático o que les hayan dejado una investigación académica. Entonces, pues, lo primero que van a hacer es conseguir los libros, ya sea físicos, presos o ente en internet. Pero no todos los libros son apropiados para una investigación. Entonces, lo primero que deben hacer es, en la lectura exploratoria, ver quién es el autor, si el autor es un experto o no, cuál es el contenido del libro, o qué hablo, ¿verdad? Ver el índice y también ver cuál es el soporte bibliográfico que tiene el libro. Para decirlo de otra manera, ¿qué libros utilizó el autor para hacer su libro? Bueno, cuando ustedes ya hayan perfilado qué libros van a utilizar, entonces pueden comenzar con el siguiente paso, la primera y segunda lectura. ¿Por qué hacemos esto? Vean, jóvenes, lo que sucede es que cuando los alumnos ingresan a la universidad después de haber estado en primaria, educación básica y diversificado, a veces tienen algunos problemas de lectura y de redacción. Este curso está dividido en dos grandes partes. La primera es la lectura académica y la segunda es la redacción generativa. Bueno, bastantes alumnos traen deficiencias en esas dos áreas, en las áreas de lectoescritura. Entonces, lo primero es trabajar con ustedes la lectura académica. Eso significa que, aparte de la lectura exploratoria, van a ser ustedes dos lecturas. Ustedes pueden decir, qué aburrido de haber librado dos veces. Pero fíjense que si ustedes quieren realmente comprender un texto, porque uno de los problemas es que las personas normalmente leen, pero no entienden, no comprenden el contenido. Bien, aquí vamos a ver las técnicas que usted requiere para poder comprender el contenido de un libro. Por ello, vamos a comenzar. Les decía, después de haber seleccionado estos, pasamos a la etapa de la lectura propiamente dicha, en la que hay cuatro recomendaciones. Primera lectura, anotaciones de dudas al margen del texto, segunda lectura, y subrayado de ideas principales. Entonces, pasamos a la primera lectura. En esta primera lectura no se debe anotar ni subrayar nada. El objetivo es acercar al lector al tema y obtener una visión global del texto. Localizar conceptos básicos. Esta lectura debe guiarse por los objetivos planteados. Los objetivos planteados. Por ejemplo, si un catedrático le dicen, miren, investiguen la situación de la justicia en Guatemala. Ese, entonces, es el objetivo. Eso va a evitar que investiguen otra cosa que no es lo que les pidieron. O, por ejemplo, si les dicen, miren, por favor, investiguen acerca del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el objetivo planteado. En el proceso que ustedes están haciendo la lectura, lo importante es hacer anotaciones al margen. ¿Qué es una anotación al margen? Vean, cuando ustedes abren el libro, van a se dar cuenta que en medio del texto y del lado izquierdo, y del lado derecho, hay espacios. Eso se llaman márgenes. ¿Verdad? En los márgenes ustedes pueden escribir. ¿Qué van a escribir? Dudas, comentarios, definiciones breves, ideas que nos surgen sobre el futuro trabajo, críticas al texto, palabras desconocidas, cuyo significado buscaremos en el diccionario. Como muchos libros, ustedes los están viendo por primera vez y son técnicos, es probable que encuentren palabras que nunca las han escuchado. Entonces, anótenlas al margen. Si encuentran alguna parte que les puede servir, por ejemplo, para la introducción o para la conclusión del trabajo que van a hacer, señálenlo. ¿Verdad? Pónganle una flechita. Si no están de acuerdo con el contenido del libro, yo no estoy de acuerdo con esto por X, Y, Y, Z. Este término lo voy a consultar con el licenciado tal. O sea, eso es lo que se hace en los márgenes. Si ustedes no quieren hacer anotaciones en los márgenes del libro, puedan tener una libreta a la mano y ahí van a anotar. Sin embargo, el consejo que yo les doy es que hagan las anotaciones en el libro. ¿Por qué? Imagínense ustedes que ese libro lo van a arrastrar ustedes dentro de tres meses para otra investigación. ¿Cuáles serán las anotaciones que habían hecho? No se recuerdan, ¿verdad? O de la libreta saber dónde está. En cambio, en el libro está en los márgenes. Ahí encuentran ustedes todo. Ese es un paso muy importante para salir de dudas y poder comprender el texto. Con una primera lectura, ustedes lo que están haciendo es un acercamiento con el texto. No me van a decir que con una lectura ustedes ya van a poder hacer el trabajo, van a poder responder un examen, van a poder hacer una disertación si el examen fue el horario. Definitivamente que no. Por eso se plantea una segunda lectura. ¿Cuál es el objetivo de la segunda lectura? Bueno, primero, ustedes ya conocen el significado de las palabras que desconocían. Ustedes ya entraron, hicieron consultas con catedráticos o vieron en internet qué significa determinado término o determinado contexto. Eso les va a ayudar a ustedes a tener una comprensión total del libro, ¿verdad? Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión. Mecánicos se refiere al hecho de leer y comprensión que ustedes entiendan lo que dice el texto. Este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las palabras, frases y oraciones. Deben evitarse los problemas de lectura silámica. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Muchos de los alumnos hacen esto con lo leyendo. Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión. Se deben afianzar las ideas clásicas. Eso es lo que se le llama lectura silámica. ¿Cuál es el problema? Primero, que se tarda mucho en leer. Segundo, que no le están permitiendo a su cerebro que capte el contenido del texto. Porque están haciendo un esfuerzo físico. Bueno, la forma de leer es, por ejemplo, vean la primera parte que dice, corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión. Esa parte, véanla, cáptenla, como que ustedes están tomando una foto a ese texto. De ahí, tómenle una foto a... Se deben afianzar las ideas básicas. De ahí al siguiente, cada uno de esos no lean palabra por palabra, ni línea por línea. El ojo tiene la capacidad de leer completa la oración. Fíjense que cuando hay clases presenciales en la universidad, ustedes pueden ver en las paredes anuncios que dice, curso de lectura rápida. Y por un curso de lectura rápida, ustedes pueden pagar 1.500, 2.000, 3.000 quetzales. ¿Por qué es importante la lectura rápida? Porque en la universidad, ustedes van a tener que leer al mismo tiempo muchos libros. Pero no se angusten por la plata. Si ustedes tienen acceso a YouTube e Internet, entren a YouTube y pongan lectura rápida. Y ahí van a encontrar varios videos tutoriales que les van a indicar la técnica para aprender a leer con rapidez, pero comprendiendo lo que leen. ¿Aprenden? Eso les va a evitar hacer la lectura silábica y la lectura en voz alta, que son problemas, son formas de, son deformaciones que se traen de educación media. Esto es lo que hay que hacer en la segunda lectura. Pero la segunda lectura también está acompañada del subrayado. Es importante subrayar las ideas fundamentales que nos servirán para nuestro trabajo académico. Y debe hacerse con estos lineamientos. Uno, localizar y encerrar las palabras o conceptos claros. Subrayar los fragmentos que permitan definir o comprender conceptos importantes. Verificar si hay coherencia en el texto subrayado. De lo contrario, hay que revisar para que posteriormente no se dificulte la lectura. Entonces, veamos. Ustedes, a la vez que están haciendo la segunda lectura, van a empezar a subrayar aquellas partes que son importantes. Según ustedes, el texto. Y aparte de eso, ustedes van a localizar las palabras que son clave. ¿Qué es una palabra? Es una palabra que en el texto le da una idea completa de lo que están leyendo. Por ejemplo, vamos a ver, jóvenes. Díganme ustedes, de este texto que tienen en la pantalla, ¿cuáles podrían ser las ideas principales? Las palabras principales. Que les den idea de qué estamos leyendo. Lineamientos. Subrayar ideas fundamentales. Subrayar ideas fundamentales. Verificar si hay coherencia en una palabra. Sí, una palabra, Jorge. Una sola palabra. Palabra en conceptos claves. Subrayamiento. Subrayado. Subrayar. Fragmentos. Localizar. Ok, perfecto. Coherencia. Ajá. Verificar. Verificar. Localizar. Así es. Importante. Localizar. Perfecto. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Para qué sirve eso? De esa forma ustedes están apropiando el texto. Porque esas palabras clave ya le van a quedar en el cerebro. ¿Ven? Esta es la forma también de estudiar. Ahora bien. Cuando subrayamos, tenemos que diferenciar las oraciones principales y las oraciones secundarias o subordinadas. ¿Por qué? ¿Para qué me va a servir a mí hacer esa diferencia? Porque fíjense que las oraciones principales son las que tienen el mayor contenido. Y esas son las que deben ustedes buscar para subrayar. En cambio, las oraciones secundarias o subordinadas, como su nombre lo indica, lo que hacen es acompañar a la principal. Ahorita vamos a ver más detenidamente qué es cada una de ellas. La principal es la que presenta la idea principal del parámetro. De ella dependen las oraciones secundarias o subordinadas. No puede eliminarse porque pierde sentido en el parámetro. Tiene independencia sintáctica y pleno sentido por sí. ¿Qué es tener independencia sintáctica? Bueno, cuando ustedes están redactando, hay oraciones que no necesitan de las otras oraciones para tener sentido. Eso es independencia sintáctica. Y además contiene el verbo conjugado que va a determinar el contenido de las demás oraciones. La oración secundaria o subordinada es la que amplía la idea que desarrolla la oración principal. Puede ser eliminada sin cambiar la idea principal. No tiene independencia sintáctica. ¿Qué quiere decir que no tiene independencia sintáctica? Que si ustedes eliminan la oración principal, la oración secundaria no tiene sentido. Porque el sentido se lo da la oración principal. En lo que dice ahí, no tiene pleno sentido por sí misma. Vamos a hacer un ejercicio. Por favor, lean este párrafo. Párrafo, después díganme cuál es la oración principal de todas las que tiene el párrafo. Buenas tardes. Los profesionales del derecho eligen hoy su junta directiva. Tribunal Electoral y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Los profesionales del derecho eligen hoy su junta directiva. Su actividad trasciende a la vida política del país por el poder que ejerce en una elección de funcionarios del sistema de la... Ok, esa sería la oración principal. Junta directiva. Bueno, vamos a ver lo que dice la compañera de que esta sería la oración principal. Vamos a ver. Eliminamos las anteriores. Ahora díganme ustedes, ¿tiene sentido la oración? No, para una... No, no tiene. No, 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 no. No, 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 no. Ven, estas son oraciones secundarias. Porque dependen de la anterior. De la idea. Veamos, veamos qué pasa si quitamos estas dos. Ven, no tiene sentido. Eso es lo que se llama que no tiene independencia sintáctica. Ahora, ¿qué pasa si elimino todas estas? ¿Tiene sentido la primera o no? Sí. Correcto. Sí, tiene sentido la oración. Sí. Eso es lo que se llama tener independencia sintáctica. Porque esta primera no necesita a las demás. Ella sola se basta. Lo que hace a las demás es ampliar el contenido de la primera. Vean, dice la incidencia. Y ahí vamos con la segunda. Y vamos con la última. Cada una de estas amplía el contenido de la primera. Ven ahora cuál es la diferencia entre oración principal y oraciones secundarias. Es importante localizar la oración principal, porque en ella está la idea del texto. Cuando un documento no está bien redactado, las ideas están dispersas y su contenido no es coherente. Por eso, la primera tarea es encontrar la idea principal. Hagamos este otro ejercicio. Léanlo y me dicen cuál es la oración principal. ¿Qué es la oración principal? Los catorce sindicados por asociación jurídica. Desde los catorce sindicados hasta a que éste delibere y emita las condenas ley. Ok. Sí, correcto. Hasta a la palabra condenas. Exacto. Los catorce sindicados hasta los... Hasta donde dice emita las condenas. Desde los catorce sindicados hasta las condenas. Vamos a ver si le quitamos esto. ¿Se comprende el contenido? Sí, sí se comprende. Sí se comprende. ¿Ven? Esa es la ventaja entonces de la oración principal. Ahora, en estos dos casos, la oración principal ha estado al principio. Pero la oración principal, ustedes la pueden encontrar al principio, en medio o al final. Así que no piensen que siempre la primera oración va a ser la oración principal. Ahora díganme de este texto, ¿cuáles son las palabras claras? ¿Sindicatos? ¿Asociación ilícita? ¿Associación ilícita? ¿Tráfico de influencias? ¿Associación electoral? ¿Lavado de política? ¿Associación ilícita? ¿Associación ilícita? Ajá. ¿Deliberar? ¿Tráfico de influencias? ¿Conde? ¿Asociación ilícita? ¿Financiera ilícita? Ok, perfecto. ¿Sindicados? De esta manera, ustedes se apropian del texto. Ya no es un texto ajeno, sino ustedes lo dominan. ¿Para qué les va a servir esto a ustedes aquí en la universidad? Porque muchos piensan que este es un curso de relleno, ¿verdad? Es que lo importante son los cursos de Derecho. Pues fíjense que si ustedes quieren tener éxito en los cursos de Derecho, tienen que dominar la técnica de la lectura académica. Porque ustedes están acá en una carrera netamente teórica. Van a leer, leer, leer y leer. Eso significa que tienen que tener una técnica de lectura, pero no solo les va a servir en su etapa de estudiantes, sino que cuando ustedes ya sean abogados y notarios, van a tener que tener técnica de lectura para poder leer los casos, las resoluciones y todos los elementos que demanda el trabajo profesional de un abogado y un donado y un notario. Esto es básico para cuando ustedes sean abogados y notarios. Entonces, comprendan que esto no lo pueden ustedes... Eso ya solo me interesa ganar la clase, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren ser abogados y notarios mediocres, háganlo de esa manera. cada quien labra su futuro ahora ¿cómo vamos a subrayar un texto? vean por favor lean ese texto ¿por qué beber mucha leche es causa de osteoporosis? leanlo por favor y vean qué es lo que se subrayó y qué palabras se circularon ¿qué es lo que se subrayó? vamos a ver ¿qué dicen jóvenes? el texto en sí nos habla de que la leche muchas veces se nos ha dicho de que es importante tomarla para no padecer de la osteoporosis ¿verdad? y que fortalece nuestros huesos pero en sí la información dice de que lo podemos tener en muchos alimentos como el pescado y algunos otros alimentos o sea que realmente la información que se nos está dando no es se podría decir tan completa ¿verdad? ya ahora vamos a ver ¿por qué creen ustedes que se se están destacando estas palabras? ¿por qué? porque son tres palabras que son tres palabras ¿cómo? porque nos son dos puntos importantes podemos obtener información porque de esas tres palabras podemos completar el concepto general por ejemplo exactamente porque esas tres palabras definen que la leche es por ejemplo productora de calcio pero al exceso no puede traer como consecuencia una osteoporosis ok ahora veamos esta parte bien y bien lo que se ha subrayado como ven no se está subrayando todo se están subrayando partes que se consideran importantes licenciado yo creo que el objetivo del texto es hacer énfasis en una problemática enseñar cuál es la causa de la misma y luego presentar una alternativa de solución que es lo que se ve en el texto en el texto que estamos leyendo ahorita basados en la experiencia de los japoneses ¿verdad? cómo no pues vean este sí pero digamos lo que me interesa es que vean ustedes cómo se puede subrayar y al mismo tiempo circular las palabras claras ¿verdad? esto es lo que me interesa fundamentalmente ahora vamos a hacer un ejercicio a continuación les voy a presentar textos para trabajar ¿qué es lo que van a hacer? encuentren y subrayen la oración principal por supuesto no la van a subrayar sino nada más me van a indicar cuál es y las palabras o conceptos claros vamos a ver que se les voy a mostrar ahorita a ver el texto número uno leanlo por favor y me dicen cuál creen ustedes que es la oración principal la oración principal es Miguel Ángel Galvez juez de mayor riesgo B confirmó a la CICIG querellante en el caso de manipulación de justicia y rechazo y rechazó recursos de la defensa que buscan apartar a la comisión del proceso ¿cuáles serían las palabras claves? manipulación rechazo justicia CICIG recursos unilateral ajá ok bueno entonces vamos a ver otro texto a a a a a a a La primera, la oración principal es desde indígenas, víctimas, hasta esa conflagración. La oración, la primera, la oración principal es desde indígenas, hasta corte de constitucionalidad. Yo creo que es el conflicto armado y la fecha. Yo creo que es el conflicto armado y la fecha. La idea principal acá fue, víctimas presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad, como anexo contra el proyecto de lucha de la Constitucionalidad. Ya. Muchas gracias. Vamos a ver. Recuérdense que cuando estamos hablando de una oración, tenemos que ver que la oración principia con una palabra en mayúscula y termina con un punto. Bueno, entonces, una oración sería esto, ¿verdad? Una oración sería esto. Una oración sería esto. Y una oración sería esto. Para que tengamos certeza acerca de qué es una oración. Y una oración debe tener sujeto, verbo, y predicar. Igual en ese caso, sujeto, verbo, y predicar. Todo lo demás. Entonces, bueno, ya tenemos idea de cuál podría ser la oración principal. ¿Cuál, según ustedes, son las palabras claves? Conflictos, violación, víctimas, confesionalidad, indígena, conflicto, amparo, genocidio. Delitos de genocidio. Amnistía, violación sexual. Ok. Se dan cuenta, de esta manera ustedes están entrando al texto directamente, ¿verdad? Y de esta manera va a ser difícil que ustedes olviden el texto. Si ustedes hicieron una sola lectura rápida, no tendrían el contexto del texto, ¿verdad? En cambio, cuando ustedes van a subrayar y buscan las palabras claves, de esa manera también se están apropiando del texto. O sea, siguen entrando al nombre. Bueno, veamos otro ejercicio. ¿Verdad? ¿Verdad? La primera oración principal es la solicitud de antefusio hasta la Corte Suprema de Justicia. A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? Es correcto. Sí, licenciado, coincido con el compañero. Sí, igual coincido con el compañero. Bueno, y en cuanto a las ideas principales. Antejuicio, 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 corte suprema, en paro y en serio para la mara de a paro. Corte Suprema de Justicia, afaro, en la instancia penal. Corte Suprema de Justicia. Tráfico de influencias, solicitud, ley de materia, abuso de autoridad, delito de abuso de autoridad, en la instancia penal. En el interés público. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, esta es la presentación de hoy. Ahora vamos a ver. Fíjense, estimados alumnos, que ahorita hemos trabajado las tres partes de la lectura académica. La primera es la lectura exploratoria. La segunda, la primera lectura, que conlleva una lectura más colocar en los márgenes del libro las observaciones, dudas que tienen ustedes acerca del contenido que han leído. Eso los va a llevar a investigar palabras desconocidas, términos que no saben, o buscar en algún lado, puede ser también en internet, una ampliación del contenido de ese texto. Eso es la primera lectura. La segunda lectura ya conlleva una nueva lectura del texto, pero ahora van a subrayar las partes más importantes del texto. Y van a circular aquellas palabras que consideren que son clave, que son importantes para comprender el texto. Esos pasos corresponden a la primera etapa de la lectura académica, porque a partir de mañana vamos a ver qué otros elementos siguen después de la primera lectura. ¿Verdad? Aquí no termina la lectura académica. Al contrario, esta es la primera etapa. A partir de mañana vamos a ver qué otros aspectos vamos a trabajar y que nos van a facilitar el proceso de la investigación académica. A ver, jóvenes, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, algo que quieran preguntar? No, Lick, quedó bastante claro. Por el momento, no. Sí, Lick, yo creo que como son temas que vemos desde primaria, o sea, básicos, y creo que ahorita es todo claro. Sí, definitivamente. Todo claro, licenciado. Bueno, entonces, les agradezco la atención a la clase de hoy y nos vemos mañana.